Buenas tardes, señor Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente Biden para la región de Centroamérica, señor Patrick Vendrell, Marisa Rollins, señor Brian, Brendan O'Brien, nuestra querida amiga Marcelín Sánchez, Elías Bauman, Susana Guardado, mi colega y amigo representante de la OEA, Juan Carlos Roncal, amigos de la prensa y amigas. Este día es ocasión especial para reconocer a El Salvador, su gobierno, la Fiscalía General de la República y la sociedad civil en los esfuerzos que realizan para prevenir la corrupción, perseguirla y sancionados. El acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos para la continuidad de los trabajos de las SISI es cobra vital importancia en el contexto de la realidad regional. La lucha contra la corrupción a favor de la transparencia y rendición de cuentas de funcionarios es esencial para la gobernanza y desarrollo del país. Los efectos de este fenómeno sistémico socavan los derechos humanos de un considerable número de personas, en especial de aquellos derechos de naturaleza económica y social. El costo de no luchar contra la corrupción es social y económicamente difícil de cuantificar, pero no hay duda que es enorme. Según estudios del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, sólo entre 1989 y 2015, se calcula que 21 casos emblemáticos de corrupción costaron al erario público 550 millones de dólares, una cifra equiparable al 11.4 por ciento del presupuesto general de la nación, equivalente al 2.1 del PIB de ese año. El estudio concluyó, sin ese costo para el erario público, se podía haber fortalecido a la Fiscalía General de la República en un 661 por ciento en relación con su presupuesto, en un 125 por ciento a las instituciones del ramo de justicia y seguridad, 94 por ciento al ramo de salud, o en un 60 por ciento al área de educación. Estos datos dejan en evidencia que es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla. Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Por ello, para las ICIES es importante unificar esfuerzos con todos los sectores para fortalecer a las instituciones salvadoreñas y que puedan transparentar el uso de los fondos públicos, así como poder perseguir y sancionar actos de corrupción. La prevención es el eje central para un cambio de paradigma en la lucha anticorrupción. Realizar este cambio conlleva una mejoría en el estado de bienestar, mediante la reducción de la pobreza, la asignación de recursos públicos para inversión social y la generación de empleo, evitando así el impulso de una migración forzada por razones económicas y en otras ocasiones por la violencia. Todos los sectores vivos de El Salvador deberían estar convencidos que en el centro de la sociedad debe primar el desarrollo del país con rostro humano. La CICIES lleva 14 meses de trabajo, en medio de una pandemia sin precedentes, con espacios frágiles y en tiempos inciertos. Sin embargo, tenemos claro que la opacidad, corrupción y ausencia de rendición de cuentas de funcionarios públicos no distingue nacionalidad, color político, temporalidad ni tampoco ideología. A pesar de lo anterior, la CICIES destaca el compromiso y llamado el presidente de la república a su gabinete de administrar con transparencia y probidad los fondos utilizados para la atención de la pandemia. En el devenir de nuestras actividades hemos observado que a personas particulares eslabón necesario para configurar la cadena de corrupción de funcionarios, la ley no los alcanza por la ausencia de una tipología penal que se adecue a los hechos para así, dentro del marco del debido proceso, investigarlos, denunciarlos y sancionarlos. Lo anterior nos da el convencimiento que la lucha contra la corrupción es y debe ser de todos, una política de Estado, en donde el consenso de una agenda legislativa anticorrupción con reforma a leyes se hace oportuno. Dentro de este marco, la sociedad civil tiene un rol importante de fiscalización, como la prensa lo tiene al acceso a fuentes de información. Es necesario crear condiciones que contribuyan a mantener y fortalecer estos espacios, que además son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia representativa contenido en la Carta Democrática Interamericana. Los resultados del trabajo de la CICIE son alentadores. A la fecha, hemos brindado 25 asistencias a la Fiscalía General de la República, entre estas corresponde a 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras del Estado. Hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando a investigar siete casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República, entre otras asistencias especializadas. Nuestros resultados podrían ser mejores, ciertamente. Para esto, las herramientas legales son imprescindibles. Ante las reformas legales identificadas y presentadas oportunamente al Ejecutivo para combatir la corrupción, se hace necesario, entre otras acciones, transitar por un camino que conduzca a la autonomía financiera, el fortalecimiento humano y capacidades técnicas de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil. Es necesaria, además, la independencia funcional de otros entes controladores del Estado. Al cerrar estas breves palabras, resulta oportuno recordar y reconocer que la CICIE está en el país por la voluntad política manifiesta el señor presidente de la República, Nachi Bukele. El presidente invitó a la Secretaría General de la OEA a establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Y esta se materializó a través del acuerdo marco suscrito entre el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y la excelentísima Canciller Alexandra Gil. Asimismo, el acuerdo de cooperación establecido con el Fiscal General Raúl Melara ha hecho efectiva las actividades de asistencia técnica y acompañamiento para la persecución del delito. También, es oportuno saludar y reconocer el apoyo de la Comunidad Internacional. En particular, deseo agradecer a nombre del Secretario General y de las CICIEs el generoso aporte del Gobierno de los Estados Unidos que nos compromete como socios a colaborar con el Gobierno de El Salvador, las instituciones garantes de la transparencia, rendición de cuentas y las distintas expresiones de sociedad civil que hacen frente común en la lucha anticorrupción y contra la impunidad. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del Fiscal General de la República, Doctor Raúl Melara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Excelentísimo embajador Ronald Ochaeta, comisionado de las CICIEs, señor delegado presidencial Ricardo Zúñiga, señor encargado de negocios Brendan O'Brien, estimados miembros de la prensa y todos los presentes. Como ustedes saben, El Salvador tiene una historia de corrupción que se ha dado por décadas en el país. pero hay y debe de existir siempre un compromiso de todas las instituciones de fortalecer a aquellas instituciones de control como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y otras para que ya sea funcionarios del pasado o del presente sean investigados y sean procesados. Es fundamental que los gobernantes y toda la clase política se comprometan a fortalecer a las instituciones dándoles las herramientas que nos permitan poder eliminar la corrupción y combatir la impunidad que se ha dado en nuestro país. Durante esta gestión hemos investigado y hemos procesado a funcionarios de administraciones pasadas y presentes. No vemos personas, vemos los hechos y no nos va a seguir temblando la mano para hacer lo que la ley nos manda hacer. Agradezco al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que está brindando a las ICIES para que esta continúe con su labor de asistencia en el combate a la corrupción y la impunidad. Cuando hace aproximadamente año y medio será, Ronald, firmamos este acuerdo de cooperación entre Fiscalía y ICIES, creo que ninguno de los dos sabíamos a qué rumbo nos iba a llevar. Pero la voluntad y la confianza nos ha demostrado que es posible trabajar juntos haciendo una labor técnica, objetiva y sobre todo de cara a la población, de cara a iluminar la corrupción y combatir la impunidad. Este esfuerzo y este compromiso que hoy está tomando el gobierno de Estados Unidos para fortalecer a las ICIES es importante porque de manera indirecta nos va a permitir a la Fiscalía General seguir investigando, contar con herramientas técnicas que nos permita darle respuesta a la población. Yo quiero agradecer ese apoyo que las ICIES nos ha venido dando. Quiero decirle al comisionado Chaeta que hoy debe de sumar un requerimiento más de apoyo técnico que le hemos hecho llegar a su despacho. Seguimos investigando, seguimos trabajando porque estamos convencidos que sólo erradicando la corrupción en la impunidad vamos a tener un desarrollo sostenible. Este asocio que se está dando entre Estados Unidos y El Salvador para combatir la corrupción es importante, es fundamental, pero lo más importante es que el resultado de esto sea tener instituciones fuertes, que independientemente quién esté a la cabeza de las mismas, éstas cumplan con su mandato constitucional que cumplan con el Estado de Derecho. Vamos a ser aliados de todas las instituciones en el combate a la corrupción, vamos a ser aliados del Gobierno de la República en el combate a la corrupción, pero sobre todo vamos a ser aliados de la gente en el combate a la corrupción. Muchas gracias. Finalmente, escucharemos las palabras del enviado especial Ricardo Zúñiga del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de todo, quisiera agradecer estar aquí con nuestros amigos, el embajador Ochaeta, el fiscal general Raúl Melara, Brendan O'Brien, nuestro encargado de negocios aquí en San Salvador. Es un tremendo honor estar aquí con ustedes para esta ocasión tan importante. Estoy aquí en El Salvador después de una visita a Guatemala para mostrar el apoyo y el compromiso del gobierno de los Estados Unidos y la administración y la administración con Centroamérica, con nuestros amigos en Centroamérica y nuestro compromiso con los esfuerzos de mejorar las condiciones para los ciudadanos de Centroamérica tanto en El Salvador como en los otros países vecinos. Sabemos que nuestros futuros están estrechamente vinculados cuando hay problemas, hay desafíos en Centroamérica, encontramos que esos desafíos nos tocan en los Estados Unidos también. Entonces, nuestra gran labor, nuestro esfuerzo es estar aquí para apoyar a nuestros socios, a nuestros amigos centroamericanos, crear condiciones habilitantes para que los ciudadanos de Centroamérica puedan hacer sus futuros en Centroamérica y que no tengan que emigrar de una forma irregular. Pero aparte de eso, tenemos un gran interés nacional en que aparte de asegurar que la migración se atravesa por vías legales, simplemente en el bienestar de Centroamérica, eso es algo que ayuda al bienestar de los Estados Unidos. Un parte elemento de esas condiciones habilitantes es el pleno respeto al derecho institucional y al derecho, al Estado de Derecho y el cumplimiento con las normas institucionales democráticas dentro de la Carta Democrática. Yo creo que es importante estar aquí para poder hablar de la cooperación que tenemos con El Salvador y en este caso también con la OEA y con el CICIES y nos sentimos muy honrados ser parte de esta asociación. Pero cuando hablamos del costo de la corrupción nos referimos, no nos referimos únicamente al dinero, se trata de un rompimiento con el pleno cumplimiento de la Carta Democrática y de las funciones de un Estado democrático, de una cultura democrática. Nos referimos a todas las consecuencias que ocasiona la ausencia de fondos públicos en el tejido social y la ausencia del cumplimiento con el deber de los servidores públicos e instituciones públicas. cuando los hospitales no tienen camas, cuando el seguro social no tiene medicina, cuando los habitantes tienen que pagar renta para entrar a sus barrios, cuando los niños no tienen acceso a la educación, cuando no se satisfacen todas estas necesidades básicas de la población, es porque los impuestos de los ciudadanos salvareños están siendo utilizados o puede ser porque están siendo utilizados por intereses egoístas. las consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres y niños que inmigran a otro país en búsqueda desesperada por sobrevivir y por tener un futuro positivo. Pero también, por cierto, es un fenómeno que contamina todas las funciones de los gobiernos y daña a la sociedad de una manera muy profunda, más allá del costo en términos de dinero. La administración Biden ha dejado muy claro que la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a los países de Centroamérica y para los actores que están llevando a cabo esa misión en cada país de Centroamérica. Reconocemos que el presidente Bukele también ha expresado el deseo de combatir la corrupción y aplaudimos al presidente por tomar el tema de corrupción tan en serio que abrió su propio gabinete a CICIES con un convenio para la auditoría de fondos de la pandemia. Queremos apoyar al gobierno de El Salvador en sus esfuerzos de romper el ciclo de corrupción. Aplaudimos también a los otros actores de la sociedad civil, de la iniciativa privada y a todos los ciudadanos salvadoreños comprometidos con la transparencia y de fortalecer un CICIES independiente. La región y los Estados Unidos aprendimos muchas lecciones difíciles con las comisiones del CICIG y el MAXI que incluía desafíos importantes, victorias jurídicas históricas pero también cierta decepción. Lo que vimos fue que una comisión no puede tener éxito sin la colaboración fuerte de la fiscalía, la rama judicial y la apertura del ejecutivo y más allá el apoyo de la clase política en cada país. Aquí tenemos ambos en términos del apoyo fuerte de la fiscalía y de la rama judicial. También vemos como dije el compromiso desde el inicio del presidente de la república. y también quiero señalar que tenemos representantes de la comunidad internacional y del sistema interamericano listos para brindar ese apoyo al pueblo del Salvador. Y es por esto que el gobierno de los Estados Unidos se honguriese por apoyar el trabajo de las ICIAS y la fiscalía y están haciendo esto con una donación de más de 2 millones de dólares. Este es parte de nuestro compromiso. Estados Unidos los acompaña en esta lucha. seguiremos acompañando a todos los que están trabajando a favor de la transparencia y el cumplimiento del Estado de Derecho en cada país de Centroamérica. Muchísimas gracias. De esta forma damos por finalizada la conferencia de prensa. Atentamente les solicitamos esperar el retiro de los oficiales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.